He creado un imperio, no por ser un loco o un genio, la perseverancia me cubre de premios Hoy todas las caras se giran, si el odio me admira yo no lo planeé Os abro el libro de mi vida, las dudas de Dios me motivan, lo sé Quien no creyó en mí no lo culpo, nunca salí guapo en el póster La flor que pisaba el tumulto ahora es el árbol más alto del bosque Grande quería ser grande, por eso esculpían mis letras diamantes Grande debía ser grande, no tuve que hacer por mi hermana mis padres Es esta adicción enfermiza y sé que ya nada me aparta del juego La verdad mi nave nodriza, por eso sincero es el credo que muevo Lo advierto en mis dedos, hay fuego que arde y reanima esas mentes en coma Así en cada frase que entrego se encuentra a sí misma una nueva persona Lo hago por los niños que danzan con almas descalzas sin luz ni esperanza También por los hombres que avanzan sabiendo que a veces las fuerzas no alcanzan Lo hago sobre todo por mí y así dibujar para siempre un instante Lucho sin fin por mi team, por mi dream en el ring seré un king, gané o pierda que sea lo grande Sin que nadie me ordene ni mande lo voy a hacer grande Tengo un plan de un plan C y un plan D lo voy a hacer grande Mientras veo que mis sueños arden pensando a lo grande Jugando a lo grande, haciéndolo grande Sin que nadie me ordene ni mande lo voy a hacer grande Tengo un plan D, un plan C y un plan D lo voy a hacer grande Mientras veo que mis sueños arden pensando a lo grande Jugando a lo grande, basándolo en grande Hay un camino mientras mis pies anden 20 años en esto y aún sigo con hambre Vítame